No, Ale, no estás diciendo nada bueno Pero es todo egoísta O sea, me sentí bien Me escuchaste Comí Es todo egoísta lo tuyo Pero vos me preguntaste a mí Sí, ya sé No, ¿qué te llevas de buena? No necesariamente tienes que saberlo con vos ¿Cómo que no puede? No necesariamente ¿Qué querés que te diga? Bueno, lo bueno que me llevo de estos días Es haberte visto Lo bueno que me llevo de estos días Es que me hayas escuchado Sí O que tuviste el placer de despertarte toda la mañana con esa carita linda No, que lo tuve O sea, lo bueno fue saber que estabas Yo me desperté todas las mañanas con tu cara de dormida ¿Sabes las personas que quisieran amanecer con esa carita? ¿Sabes las personas que quisieran amanecer con esa carita? Querida Ya sabes, hace por su estrecha ¿Te parece? No sé No sé No sé si misma Porque todo esto después lo publicaste ahí en esa dirección que tenés ¿Y cuál es el problema? Yo no quiero que mi vida sea pública Lo que estoy diciendo Solo para algunas personas Tanto Bueno, pongo pausa Vale, lo voy a guardar